La segunda etapa de la Copa KC Hoy 23, bueno ayer 23 a las 10 de la noche Y duraste el 26 a la misma hora, o sea son 3 días Yo no sé que tal les haya ido a ustedes Con este asunto de la Copa Pero yo he estado en 19 varios días Y me han bajado hasta 17 porque de repente el juego te manda unas Rachitas, por ejemplo ahorita la mano es buena Estoy jugando ahorita en 18, ayer en la noche me bajaron Pero de repente el juego te manda unas rachitas En las que te da unas manos bien bricorribles Y te manda contra gente que te hace el counter perfecto No quiero decir que puro hacker Si así me he encontrado alguno que es así como de Ay seguro, seguro que no eres hacker amiguito Pero pues bueno no, o sea tampoco es como decir No el 100% de las veces me han hecho trampa Pues no Pero Pues si es cierto Que entre que el juego te hace mal matching Y entre que de repente te Te da este Puro brick Así Gracias por nada shifter Este Es como que de repente está difícil Ah difícil amiguitos A ver Tendré otra que pueda bajar especial Creo que no Entonces Pues yo no sé Miren yo no sé Yo no sé Solo sé que Esta copa si me la he visto Un poquito más Frustrante que otras Que otras ocasiones Por ejemplo Kuro llegó desde creo que el tercer Segundo día Con Flanderys O sea le tocaron matches muy buenos Muy justos No ganó todos el 100% Como pues es obvio ¿no? Pero yo si me he encontrado de repente con Con la dificultad ¿no? Y aparte también las horas en las que he jugado No ahorita estoy jugando en la mañana Generalmente para mí A mí como 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 individuo La mejor hora para jugar es esta En la mañana Porque pues no sé En Japón es de noche Y pues para el occidente pues es esto Es de mañana Ah putash Este Siento que Arriba de las 6-7 de la tarde Donde Japón es mediodía Y donde pues obviamente este Muchos este Gordos sin oficio Están jugando En sus casitas occidentales Es donde No no quisiera decir que te encuentras A los jugadores de más nivel Pero donde muchas veces es más difícil Entre que si te encuentras más cheaters Que a otros horarios Y ante que el juego de repente es muy mamón Este Y esto supongo que es un problema Para gente que no tiene otro horario Donde jugar O que Por ejemplo hace stream ¿No? O sea ¿Qué haces si estás jugando? Ah y agarré a esta Y no a la otra Puedes colocar Si tu oponente Vamos a tenernos este Y a darle el turno Este ¿Qué haces tú por ejemplo si Si Eres streamer ¿No? Y estás jugando Y ni modo que digas Pues no juego ahorita Y sigo jugando al rato Ya tienes el stream prendido Pues tienes que quedar ahí ¿No? A tragarte Este A tragarte La pinche obstinación del juego Esto De esto ya comenté En otro En otro video Que hay horarios donde Comprobado Comprobado O sea no soy el único Al que le pasa Donde el juego Y también le ocurren Duelinks Ay vete a la verga amigo Donde el El juego te va a mandar Los peores matching O te va a dar Puros manos big O por ejemplo Vas ganando Me ha pasado también Tanto en Duelinks Como acá Vas ganando Llevas dos Tres ganadas Acabas de subir de rango Tu siguiente matching Contra alguien Que lleva la racha De Bueno que está el de Pierde él El oponente sale Pierde para Para bajar de rango Y entonces a ti Te toca una mano Brick horrible Y el oponente Tiene una mano Super counter Contra lo que tú traes Siento que A veces Es un poco injusto Y no es tanto Como pues Podría ser jugar En la vida real En un torneo Donde Pues La suerte es Como Lo que te toca Te toca No hay un Algoritmo Detrás ¿Cómo le llaman RPM A lo del Barajado de las cartas? Y porque Pasa un chingo Aquí en Master No me van a mentir El oponente Por ejemplo El oponente Está haciendo lo que ahorita O lo que me acaba de pasar Tenía mi Mi campo El shifter Era la siguiente carta Yo Robé una carta Y la carta que robé Después de que ya Tenía cartas en el cementerio Era shifter O por ejemplo El oponente está haciendo esto No tengo Maxine No tengo Nibir No tengo Ash Obvio Porque ya jugué mi mano Siguiente robo Muchas 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 meses pasa Digo si no te matan Porque a lo mejor Te avientan Muchas veces pasa Que tu siguiente robo Después de que te hicieron Un chingo de convocaciones Es Onibir O Maxine Cuando ya no te sirve Para nada A muchos nos ha pasado En Duel Links Es igual En Duel Links Tú tienes tu campo establecido Y dices Puta Con una lanza prohibida O un Bukomun Que hubiera dejado Bukomun Este 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 turno Hubiera estado bien protegido Va El oponente Te destruye el campo Con un monstruo Al que si le hubieras hecho Bukomun O con una destrucción Que si hubieras podido Proteger a tu mono No hubiera sucedido Y lo siguiente que robas Es específicamente Esa carta Ocurre mucho Y también ocurre Lo contrario Esos momentos Y esta rosa Donde Este Tú estás Pues que te mueres Que te cagas Que te destruyeron El campo El campo Y robas Y robas Justamente Una carta Que te puede hacer El combo completo Para tú Romperle el campo Al oponente Y Y este Vamos a poner un ejemplo Que me dejan esto Y no me matan Y yo tengo esto en la mano Pero sé que me dejaron Un montón de interrupciones Y yo lo que robo Es Tardew Lo leer no more ¿No? Entonces Como que Sí El juego Debe Está como programado ¿No? Para eso Para que a veces Tengas unos Unos super maches Y a veces tengas Pura cagada Miren Ahí está lo delote Que ya me va a matar En este caso No fue cosa Del Del juego ¿No? Yo me equivoqué Porque llamé a la mona En lugar de la mona Que destierran Busqué a la que A la que busca monos Y Y de hecho Esa es otra cosa ¿No? Estoy jugando ahorita Exorcister Porque ya me harté Y dije Bueno Voy a jugar Algunas monitas Ahí que me gusten ¿No? Porque Estuve probando Varios de mis decks Y En este tipo de eventos No vienes a mimiar No vienes a jugar Decks meta O por lo menos Decks que sean fuertes Y llegó un punto En el que me harté Y empecé a jugar Sprite Pero también llegó Un punto En el que el juego Me empezó a mandar De hecho tengo como Cuatro derrotas Seguidas anteriores A estas Donde el juego Dijo Ah sí Con que muy vergas Y me empezó a mandar Puros Este Puras estrategias Que le hacían Counter O por lo menos Que tenían las manos En el inicio Que le hacían Counter Sprite Llámese Este Que tenían Shifter En primera mano Que tenían Este Que era Eldritch Con Skill Drain En primera mano Y empezaban ellos O te dejan ir Segundo O De excesos Que te dejan Un campo Muy fuerte Por ejemplo Un emancipator Entonces De repente Es como Ya estoy Hasta la madre Ya estuve jugando De hecho Horas Justamente Ayer puse En twitter Ese de cuando Te gusta mucho Yu-Gi-Oh Y salga el pinche Este El pinche Chicken Lidl De la Ese mamado Y que dice Odio Yu-Gi-Oh Y le puse en twitter Te odio tanto MasterDior Que te voy a jugar Por horas Y momentos Como ese Es más Miren Vamos a la historial Momentos como ese Se vuelve Más real Que nunca Estoy seguro Que a muchos Nos ha pasado Miren Todas Estas derrotas Y aquí Aquí estaba jugando Sprite Lo natural O sea Aquí estaba jugando Otra madre Dije Bueno No me va a pasar Sprite Sprite Gané Perdí lo normal Gané Perdí Gané varias Empecé a perder Gané por aquí una Empecé a perder Empecé a perder Ya me pasé a las Exorcister Y ya Así andando Desde el 17 Hasta el 19 Y bajando Y bajando Y subiendo Entonces Ahorita simplemente Me puse a jugar Por el Por el video Porque realmente Ya no creo Subir a 20 Porque Las gemas Ya las tengo O sea En el 19 Están las gemas Y el segundo Stage Esa es la otra cosa En lo que En mi puto Rad Se perdió De lo que Les quería hablar El segundo Stage No vale la pena Jugarlo Si no tienen La manera De jugar Las 72 Hora Y eso Sabemos que es Humanamente Imposible ¿Quiénes lo logran? Bueno Generalmente Tienen que haber Dos personas Dos personas Jugando en todo momento Por ejemplo Vamos a suponer Que Kuro y yo Decimos Vamos a Proponernos ¿No? Entonces Yo juego Seis horas seguidas Y mientras Ella hace Sus cosas ¿No? Come Este Dibuja Lo que sea Y acabado ese tiempo Ella se pasa a jugar Con esta misma cuenta Y yo me voy a hacer Mis cosas Y así estamos Durante los tres días Jugando Ininterrumpidamente Con un deck Este Rápido Que no No le tuve mucho tiempo Hacer las jugadas Donde sabes que O ganas rápido O Ya te detuvieron Te rindes Y listo ¿No? Este Y así es como No 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 sé Porque pues ya ven Que en las copas Aquí en la copa de duelistas De repente Ay no Es un pinche A ti No tengo interrupciones De repente Este Gana la nación Xbox ¿No? Pero en duelix Es algo que está Más que comprobado Que lo hacen Porque pues tienen Unos puntos Donde tú dices Es que realmente Necesitas jugar Un duelo tras otro Y no detenerte Para lograr esto ¿No? Y el desgaste mental De de verdad Estar haciendo eso Suponiendo que no son Más de una persona Primero que nada No vas a pasar Tres días sin dormir Segundo El desgaste mental De estar jugando Esta madre En duelix Y más acá En master duel Que de repente Si está Si exige mucho De ti esta madre Este No todo el tiempo ¿Verdad? Pero si hay un punto En el que dices No ya Verga Este Que estaba diciendo Si no Es imposible Para una persona Y no sé Yo creo que Es muy evidente O sea No creo que Konami no sepa O sea Es como así Claro que si Konami No vas a saber Con este tipo Que estuvo jugando Treinta y dos horas Seguidas Y se nota Y tienes el historial Es obvio Es algo que se supone Que no se debe hacer Y yo no sé Pero En esta copa Se supone Que ya hay Creo que los tres Primeros lugares Reciben su invitacional Para el World Championship Entonces pues bueno A ver Yo ya había expresado Esa inquietud ¿No? ¿Qué pasa si Los tres que ganan En el invitacional Son cheaters? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer Cuando lleguen Al torneo verdadero Y no puedan usar Sus cheats? ¿Cómo va a quedar El juego? Porque recordemos Que el torneo Presencial El mundial Va a ser Presencial en Japón O sea No va a ser O sea No vas a poder Llegar con tu Con tu laptop Chipeada Bueno Chiteada Y decir Si ahorita me ven Mis dudas Los carnal No O sea Ahí te van a poner A que juegues Ahí con Con los equipos Que tienen ellos ¿No? Pues bueno No sé Me gusta mucho Yu-Gi-Oh Pero a veces Es A ver Te a la verga Y pues eso Hay mantenimiento Terminando la copa No olviden eso El 26 termina Y en el mantenimiento Y seguramente El mismo 26 O en los días siguientes Vamos a tener Banlist No quisiera apuntar Hacia un sospechoso Obvio Pero es muy probable Que pasan dos cosas Ya vienen Tierlaments O sea Ya lo filtró Decay O sea No está en Dulings Meta Pero ya lo dijo Y la vez pasada Ya van como tres veces Que hace esto De que no está en la página Pero lo filtra él De las personas Que le filtran cosas Y sucede Entonces ya vienen Y va a tener que haber Una banlist Para ellas Sumada A una banlist Que me arme Algunas estrategias Que le puedan hacer counter Y sumada Al hecho De que la banlist Tiene que Golpear a lo más usado Y saben que es lo más usado ¿Verdad? Runic Sprite Y más Runic Y Runic Y Voltuin No creo que al Evil Twin Le caiga algo Pero sí al Al Runic Y Sprite Y muy probablemente La Shish hizo A lo mejor Este Pues Los que quedaron El que quedó libre Mudor A lo mejor lo mandan a dos Y sería tal vez Lo único que lo hagan ¿No? Si lo ven muy extremo A lo mejor bajan Algunas a uno Y seguiría sirviendo ¿No? Tenemos la experiencia De que en No se hate No se carlan Marmaron Tierlaments Hasta que realmente Les prohibieron Un par de cosas Y le mandaron A chingaderas A uno Y El pinche De que parece De esos De Duel Links Que tienen todo tocado Pero Obviamente Si también vamos A la experiencia De como se ha comportado Konami con el juego No nos lo va a dar Inusable Y no nos lo va a dar A full power Estén seguros de eso Va a llegar como Sprite O sea Sprite le quitaron Le pusieron Su buscador principal A uno A dos Perdón Y les quitaron Un par de cartas Que los hacían Muy abusivos Y no les dieron ¿Cómo se llama? Sprint Creo Y aún así Está muy fuerte ¿No? Con Con Tierlaments Va a pasar un poquito De esa ¿No? Va a haber Una o dos Tal vez Un Un Mousel De extra deck O un par de main deck Que no les den Van a llegar con Dos o tres cartas Tocadas a dos Y van a tocar Un par de cositas Por ahí Que les puedan ayudar El pasto Probablemente Se vaya a ir Prohibido A lo mejor El heraldo Lo mandan a uno El heraldo Naranja Y tal vez La diviner Por ahí Y ya ¿No? Y es que Por ejemplo Tal vez ahorita Muchas de las cosas El dragón soberano Del caos También tienen que Hacerle algo A ese güey Hijo de la verga Con estas monas Entonces Pues Vamos a ver Qué sucede Como les digo No llegué al 20 Y si ustedes Se quedaron el 19 Y no llegaron Pues así Déjenlo Ya pa' qué Ya pa' qué Le suben al A menos que realmente Lo quieran por el título Pero pichos títulos Culeritos Y pues bueno Aquí el señor Ya va a dejar Su mono de 6 mil Y pues no vamos A poder hacer nada Así que vamos Terminando este video Como Se tiró ahí Jugando solitario Un buen rato Y pues Gracias por ver el video Este Les voy a tardar El profile De esta De este exorcista Que estoy jugando Digo O sea No No habré llegado A DLVMAX Pero por lo menos Me llevó Me llevó Al 17 Creo Luego el 17 Me puse a jugar Sky Striker Y luego Spry Creo que los primeritos Primeritos duelos Si los empecé a jugar Con Spry También Pero luego dije No pues pa' qué estoy Jugando aquí El pinche tryhard Mejor este Hasta que realmente No pueda Que fue lo que hice Nadie puse a jugar Las exorcistas Que bonito deck Aunque ahorita Me equivoqué En el video No Ya el peor jugador Del mundo Y pues eso Este Tengo por ahí También un video guardado Donde le enseño Donde le enseño Cartas Así como el de Jugador de Magic Reacciona cartas Yuki Quisimoslo otra vez Renito Y yo Pero ahora está incluido El Mave Así que pues por ahí Espérenlo Realmente Está editado Está subido Solamente no lo he puesto En público Porque no le he dibujado La miniatura En un principio Quería dibujarle Miniaturas a todos Pero pues hacer un dibujo El día de repente No me da la vida Pero por lo menos Para casos especiales Como ese Sí que lo voy a hacer ¿No? Y bueno Ya no me voy a esperar A que acabe su turno Este güey Hasta acá me está saliendo Que se me va la conexión Así que nos vemos Amigos Gracias ¡Gracias!